Puedo tener todos los pingüinos del mundo Pero hay algo que nunca tendré Amigos Mentira, sí que tengo amigos Tengo un Un amigo Aquí no estamos para hablar de mi vida O bueno, ahora que lo pienso, justo en este vídeo Sí, estamos para hablar de mi vida Así mejor Verás, hay una duda que está entre vosotros Aparte de ¿Por qué no se peinará nunca esta mujer? ¿Qué relación tiene mi familia con Francia? Pues veréis, os lo voy a explicar A través de la danza Mis pantalones son clase ¡Clase! ¡Je suis née à la France! Je vivais du vin ou du coca O de l'eau, ça dépendait du jour Je mangeais du fromage, du camembert, du camant rouge Sur un bout de baguette ¡Ah, la France! ¡Ah, la France! Oui, oui No Con lo cual tengo el idioma Hablo francés, vamos Sí Es una gran ventaja esto de ser bilingüe realmente Pero es algo que te acompaña en tu vida En algún momento siempre sale a la luz que hablas francés Y que naciste en Francia Y a pesar del avance social que ha habido en los últimos años en el mundo Excepto en España Hay muchísima gente que cuando yo digo que hablo francés Lo primero que se le ocurre decirme es Ok, au revoir Au revoir, ciao ¿Hablas francés? Sí, bueno ¡Ay, dime algo en francés! ¿Cómo que te diga algo en francés? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te lea el Quijote? ¿Que te diga lo mal que te queda en esos pantalones? ¿Qué quieres que te diga? Parecerá una tontería, pero ese momento me hace sentir un poco incómoda Tanto que a veces intento desviar la atención como sea ¡Ay, dime algo en francés! Mira, un español que no está en paro ¿Dónde? ¿Dónde? Oye, me has mentido Ahí solo había un hospital recién privatizado Bueno, quizás esas situaciones solo se tienen en mi cabeza Y bueno, no puedo decir que me sienta francesa Yo me he criado aquí en España He ido a la escuela en España Y vamos, que llevo toda mi vida aquí A pesar de haber nacido en Fermiñan ¿En Fermiñan? Hola A pesar de haber nacido en Perpiñan La mayoría de mi familia está en Marsella Así que podría decir que esa sería mi ciudad en Francia No lo sé Siempre estaré ligada a Francia A pesar de que me sienta más española que francesa Dado que ahora mi hermana se ha ido a Francia a vivir Lista Ha visto lo que había aquí en España He hecho ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y he podido observar que hay muchísimas diferencias en cuanto a educación Eh, oui, excusez-moi, je prende bien un petit bière, s'il vous plaît Petit, tout petit, merci Y yo, échate una birrita por aquí que tengo el ganache más fresco que el chocho de mi abuela Evidentemente está exageradísimo, pero entendéis el concepto, ¿no? Otro aspecto es que tutear está mal visto No puedes ir tuteando por ahí Eh, sí, bueno, he venido aquí para estudiar unos años Estoy haciendo un curso de interpretación Esto es persona interesante ¿Y cómo has dicho que te llamabas? ¡Oh! ¡Ah, es para posible! ¡Ah, es que escándalo! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no! ¡Es por pasar! Hay que tratar de usted... En fin Pero aquí la pregunta que todos nos estamos haciendo es ¿Me lo eres loca? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no, eh! ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah, no! Sí Nah, nah, es coña que no ¡Oh, sí! Nah No, no es coña ¡Oh, sí! Nah, no, no es coña ¡Oh, sí! Nah, de verdad que no Y bueno, pues la duda que muchos tenéis ya quedó resuelta He nacido en Francia y por eso hablo francés Ya está No hay más Bueno, pues creo que por mi parte nada más que añadir Si le das a me gusta a este vídeo puedes llegar a ganar Y atento Este clip Tú no sabes la de maravilla que se pueden hacer con esto De verdad O sea, es increíble Y os voy a pedir otra cosa Quiero que en este vídeo Comentéis como si no hubiera mañana Podéis decirme lo que sea Dad rienda suelta a vuestra imaginación y a vuestro ingenio Porque el próximo miércoles voy a necesitar vuestros comentarios Así que conmuntaros a quemar la sección de comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos el próximo lunes ¡Chao! Chau! 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 Chau!